tenemos a Amelia, ¿Verdad? Amelia de Champs con nosotros. Buenas tardes, Amelia, ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿No? Así es. Te estamos llamando precisamente para que conversamos un poquito sobre tu vivencia con con Vitico, que sé que ustedes construyeron una una buena amistad, a pesar de que tú eres mucho más joven que él, que yo, y que tú eres de la de la segunda o tercera generación, porque yo no sé dónde tú estabas para siete días con el pueblo, probablemente tuviera, no estuviera ni en el vientre de tu madre. Correcto. Entonces. Bueno, pero yo tuve la fortuna de conocer a Vitico por ahí, por en el dos mil tres o dos mil cuatro. Fuimos compañeros de trabajo, increíblemente. Un momento en el que él asumió la dirección de CDN Radio. Sí. Y creó un espacio que se llamaba Noticias con Música, que conducía junto a Luis Concepción. Ya para esa época yo tenía varios años en CDN y era la editora de noticias internacionales. Y además era parte del equipo editorial, conducía noticiarios, etcétera. Y a Vitico, a Vitico se le ocurrió que yo participara con la sección internacional y ahí conocí a la persona. Más allá de la Vitico se le haya admirado como cualquier joven de nuestro país. Y ahí nació nuestra amistad, una amistad que fue creciendo con los años y nos acercó bastante, incluso durante los últimos años, mucho más. Estuvimos muy cerca, con conversaciones permanentes, a través de amigos en común, que finalmente crearon una peña, y yo tenía la fortuna, o tuve la fortuna, de formar parte de esa peña, donde de manera habitual me comunicaba con Vitico. Así que, sí, puedo decir que incluso en los últimos años tuve una relación muy cercana con él. Muy bueno. Me alegra porque conociste a un gran ser humano, una gran persona, como sin duda era Vitico. Sí, yo creo que Víctor Víctor es y fue un gran ser humano, porque más allá del compositor dominicano, el artista, que transportó la bachata hacia otras latitudes, junto con otros reconocidos artistas de nuestro país, también fue una persona revolucionaria, una persona alegre, sonriente, colaboradora, dispuesta, una persona cercana, pero que a la vez creía que nadando contra la corriente podrían alcanzarse grandes metas. Víctor Víctor no dejó de utilizar el arte como una herramienta para dar a conocer su opinión. Como artista, puso bajo sus brazos a una serie de reconocidos artistas de nuestro país y los ayudó y los orientó para que crecieran y yo creo que grandes historias se pueden obtener de la relación de él con Janio, con Pavel, que son relaciones de amistad, no de una persona de mayor reconocimiento hacia un joven. Le gustaban relaciones con los jóvenes. Víctor Víctor estuvo acompañando el cuatro por ciento por la educación. Yo recuerdo que cuando nosotros tomamos la bandera en el programa, después de varias discusiones, dijimos, señores, es que nosotros, aunque tratamos de ser lo más infarcial posible con con una serie de temas, es imposible no montarnos en esta ola y no apoyar una iniciativa tan importante para nuestro país. Víctor Víctor, digamos, a Uchi un día le pidió que escribiera un tema y él le puso la música y grabó una canción para el cuatro por ciento. Se involucró con jóvenes en la iniciativa esa de vote voté por ninguno. En un momento que estaba en contra de toda la política tradicional que había. Y recientemente estaba involucrado en los barrios con unas iniciativas culturales, también apoyando a la cultura. En nuestro caso particular, y sé que allá en la fecha recordarán esto, cuando Edith y yo estuvimos haciendo nuestro programa de radio, Ana Mira, Víctor Víctor nos acompañó en el cierre del programa. Y ese día, solo tuvimos que llamarlo por teléfono y decirle, ¿nos puedes acompañar? O sea, se trataba de una persona abierta, solidaria, con una visión que estaba más allá del gran artista que la mayoría de la gente conoció. Sí. Eh, quienes lo consideramos tu amigo, o nuestro amigo, vimos en él a una persona tan alegre, y tan intensa, que de verdad hoy en día se nos hace difícil pensar que no es. Bueno, es verdad, Edith, es verdad, es verdad, Amelia. Nada, Amelia, te agradezco tus palabras. De verdad que sí. Yo creo que, Juan, simplemente decir, si sirve de algo, que esta pandemia nos está dejando grandes lecciones. Pienso que todos debemos aprender a valorar la vida, a valorar la relación que tenemos con nuestras familias, con nuestras amistades. De esa misma manera también intentar tener el mejor comportamiento posible para cuidarnos de esa enfermedad como podamos, porque es tan invisible que se hace muy difícil a veces saber por dónde puede venir un contagio. Pero también es una enfermedad que nos llama la solidaridad, a pensar en los demás, a entender que vivimos en un país con recursos con recursos limitados y que tenemos que ser solidarios. Sí. Sobre todo esta pandemia nos llama el amor y yo creo que es la principal reflexión que nos tiene que quedar de este proceso que no concluye aún. Bueno, nada, Amelia, nos vemos. Espero verte pronto y darte un abrazo. Hasta luego. Cuídate mucho. No. 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 No